¿Qué tal? Muy buenas tardes, es martes 14 de febrero, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un placer que usted decida informarse junto a nosotras, le tenemos una actualización de lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional, también en el ámbito deportivo. Buenas tardes compañeras. Buenas tardes Elida, buenas tardes Lorena y buenas tardes amigos televidentes, así es, es que ya dentro de una hora exactamente arranca los octavos de final de Champions League, tenemos toda la previa de los dos encuentros que nos esperan en esta máxima competencia europea, además si quiere enterarse de qué bajas tendrá el equipo del Real Madrid para el partido de mañana, pues entonces quédese con nosotras porque eso vamos a estar hablando más adelante. Buenas tardes Lorena. Buenas tardes Uli, buenas tardes Elida, muchísimas gracias a los que también están conectados a través de las redes sociales, esto y más tenemos preparado para usted, así que le invitamos a que se mantenga pendiente también de los titulares a continuación. Inició el plan para controlar la langosta y evitar que acabe con los cultivos, conozca en qué consiste y las zonas donde se focalizarán las acciones. En el Día del Amor y la Amistad, los comercios ofrecen un sinfín de presentes para esa persona especial, conozca algunos de los precios de los regalos alusivos a la fecha. Un incendio se registró en una vivienda en San Salvador donde no se reportan lesionados, mientras las autoridades revelaron que ya hay capturas de personas que intencionalmente iniciaron fuego en maleza. Aunque el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice que implementará acciones para evitar más alzas en la canasta básica, productores sostienen que podrían tener un impacto menor al esperado debido al incremento de los costos. La Unión Europea agrega a Costa Rica la lista de paraísos fiscales. Conozca que otros países están señalados de deficiencias en transparencia fiscal y justicia tributaria. Cuando algo te da confianza, se nota. Por eso puedes confiar en Pollo Indio, que garantiza le des a tu familia la proteína, calidad y frescura en cada comida. Pollo Indio. Confianza desde su origen. Presenta. Al momento de hacer las compras de nuestros alimentos, uno se vuelve un poco exigente. Se tarda más en elegir lo que se necesita para cocinar la verdura, los granos, etc. Pero cuando se trata de un pollo, es Pollo Indio, porque ese, directo a la bolsa. Ya sé que la calidad, higiene y frescura es superior y le da lo mejor a mi familia. Por eso, siempre sé que Pollo Indio es confianza desde su origen. Ahora comenzamos con la información y con nuestra cobertura periodística. Y es que desde tempranas horas, comerciantes del Mercado San Miguelito pusieron a disposición de la población diferentes productos para poder obsequiar en este Día del Amor y la Amistad. Los peluches, globos y chocolates fueron los productos más comercializados durante el Día del Amor y la Amistad. Desde tempranas horas, los comerciantes del Mercado San Miguelito pusieron a disposición de la población estas opciones para regalar a esa persona especial, a diferentes precios y diseños, dependiendo del gusto del cliente. Las tacitas hay de tres dólares, de cinco dólares y de ocho dólares. Hay alfajorete corazón, dos dólares la cajita, el chocolate vale cuatro dólares, tres dólares y hay peluches, hay variedad. Peluches, cojines, arreglitos siempre con peluches, valga la redundancia. Y tenemos desde diez centímetros hasta casi dos metros. La creatividad de los vendedores quedó demostrada a través de los arreglos florales en forma de osos y corazones que decoraron la Avenida España y amaron la atención de quienes circulaban por la zona. Las rosas, hierberas y los girasoles fueron de los más vendidos en esta fecha especial. Nosotros estamos acá en Floristería Sofía, tenemos los que son orquídeas, lirios, hierberas, margaritas, tenemos figuras de osos, que los precios oscilantes de los diez dólares en adelante, canastas de rosas de quince dólares, los arreglos con orquídeas están de ochenta a noventa dólares, arreglos con rosas ecuatorianas también tenemos, que les cuestan de noventa dólares en adelante, la docena de rosas está de veinte dólares, en veinticinco hay arregladas, y ha sido un manojo también variado con lo que son lirios, hierberas, girasoles y rosas también. Para este año los precios incrementaron según los comerciantes debido a la crisis económica, por lo que sus ganancias se verán afectadas. Porque como se agota desde diciembre, para estos meses es bien difícil, entonces todo ese costo se transfiere directamente ahí al producto. Compramos que se puede decir a doce dólares el paquete de cincuenta globo, hoy lo estamos comprando a quince, a veinte, sube igual que la vejiga, los dulces, están un poquito más elevados los precios. Han incrementado quizás un cincuenta por ciento, un cincuenta por ciento en lo que es el costo, ¿verdad? Tal vez, digamos, encontrábamos algún peluche, por ejemplo, de unos diez dólares, hoy no vale diez dólares, vale quince, dieciocho, veinte dólares. De igual forma, el no contar con un parqueo para los clientes afectó las ventas para este sector, pues desde el incendio ocurrido hace más de un año en este centro de abastecimiento, ellos fueron reubicados en las calles aledañas. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y muchos aún están en busca del amor y optan por diferentes artículos con el objetivo de atraerlo. El periodista Fernando Morales se encuentra en el mercado central y nos tiene las impresiones de la población. Adelante, Fernando. Así es, muy buenas tardes, comentarles que me encuentro acá en el mercado central de San Salvador, donde usted puede encontrar diferentes productos para atraer el amor en este día de los enamorados, como en este caso donde yo tengo acá un pico de mapache, el cual los vendedores aseguran que es 100% efectivo para atraer a la pareja amada. En este lugar usted también puede encontrar otros productos como velas, también puede encontrar lociones, jabones y en fin, todo lo relacionado para este tema. En torno a esto, pues consultamos con las personas para saber cuál es su opinión sobre el comercio de estos productos para este día 14 de febrero. Y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Si funciona, quien sabe querer, si funciona. Uno tiene que respetar a la persona que ama. Tiene que funcionar en el amor. Si usted ama en verdad, va a respetar a la persona que usted ama y la va a amar hasta donde diga adiós. ¿Y en algún momento usted compraría alguno de esos productos? Sí, lo compraríamos, ya compramos uno para la persona que yo amo. ¿Y le funcionó? Sí, claro, eso funciona. Pues mire, yo le voy a decir algo. Yo no los he usado de una vez, pero considero que eso depende de la mente de la persona que esté desesperada por ciertas cosas, problemas que tenga. ¿Compraría usted? ¿Compraría alguna vez esos productos? No, 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 yo no estoy interesada en esas cosas. No, hombre. Yo en eso no gasto nada. ¿Por qué? No, no gasto nada. ¿Considera que no funciona? No, no creo en eso. La invitación está hecha para que usted pueda acercarse acá al pabellón 4 y 5 del Mercado Central de San Salvador para que pueda adquirir productos como este y pues atraer a la persona amada no solamente este 14 de febrero, sino que también el resto del año. Así también puede encontrar otros productos, por ejemplo, para la protección, para atraer el dinero, la prosperidad y también puede encontrar otros artículos religiosos. Con esta información yo regreso la señal hasta los estudios. Nos pasen muy buenas tardes. Feliz tarde, Fernando, y muchas gracias por el reporte. Y las primeras bodas colectivas del año celebró la Alcaldía de Santa Tecla, esto en el marco del Día del Amor y la Amistad. Pero para conocer todos los detalles nos estamos enlazando con el periodista Néstor Hernández. Buenas tardes, Néstor, adelante con tu reporte. Gracias, compañera. Buenas tardes. Desde Santa Tecla, en el Palacio Tecleño específicamente, el lugar en el cual se brinda el servicio gratuito de las bodas colectivas en este día 14 de febrero para 17 parejas que están contrayendo matrimonio. El alcalde Henry Flores fue parte de esta ceremonia, fue quien hizo de manera oficial junto con un abogado en este lugar para poder ya destampar la firma y estas parejas están casadas a partir de este día. Escuchemos a continuación declaraciones tanto del alcalde Henry Flores sobre este servicio brindado y también una de las parejas que ya están casadas. Este es un día especial para ellos y para ellas porque han decidido unir sus vidas en matrimonio. De hecho, son las primeras bodas colectivas que nosotros hacemos en el año y lo hemos decidido hacer aquí en este espacio bonito, en el Palacio de Santa Tecla, para que ellos puedan llevarse este recuerdo. Que llevamos ya casi 39 años juntos, vea. Fíjese que en una fiesta nos conocimos, sí, en una fiesta nos conocimos, ¿verdad? ¿Amor a primera vista? Sí, a primera vista. Desde que la vi, vea, vas a bailar conmigo, vas a bailar conmigo. Pero la táctica para llegar ahí y convencerla de ahí. No así quiero bailar contigo, le dije. Así. Y de veras, ahí aceptó rapidísimo. ¿También hubo amor ahí a primera vista? También, así es. Claro, hubo química, como dicen, ¿verdad? Entonces, pues, sí, yo estoy feliz y como él dijo, ¿verdad? O sea, el matrimonio es un vínculo que a la misma vez, pues, llena mucho de respeto el hogar. Así la actividad, compañeras y amigos televidentes, desde el Palacio Tecleño con estas 17 bodas. Una boda colectiva en la cual la alcaldía de Santa Tecla brindó tanto el servicio como de la boda. Y también brindaron los regalos con una vajilla para que recibieron cada una de las parejas. Y algunas de ellas, incluso con el paquete de luna de miel. Esto es lo que ha ocurrido en este día. Pero otros temas que abordó, por ejemplo, el alcalde Henry Flores, que les vamos a compartir más adelante, es que menciona cómo se ha reducido la violencia en el municipio de Santa Tecla desde la implementación del régimen de excepción, con una disminución de un 85%, por ejemplo, en los puntos de mayor cantidad de delitos que se cometen, por ejemplo, en los parques principales, como el Parque San Martín, Parque Daniel Hernández. Y otro tema importante es que menciona que va a esperar que ya se habiliten las elecciones internas en el partido Nuevas Ideas para buscar una segunda gestión, una segunda candidatura, buscando la alcaldía para las próximas elecciones del año 2024. Nosotros con esta información nos despedimos desde el municipio de Santa Tecla, específicamente en el Palacio Tecleño. Compañeras, regreso con ustedes. Señal. Ernesto, muchas gracias por mostrarnos esta información, por este reporte, y muchas felicidades a todas esas parejas de nuevos esposos que aprovecharon esta fecha para poder unirse en matrimonio. Y ahora les comentamos que, obviamente, muchas personas están atentos de esta fecha, 14 de febrero, Día de los Enamorados, llevan a su ser querido a diferentes lugares. Y, por cierto, una opción es el campo de girasoles en Texistepeque, Santa Ana. Muchos ya llegaron para declarar amor entre el colorido entorno. Vean. Vean. Podrían parecer imágenes sacadas de internet, pero nada que ver. Es un campo tapizado de coloridos girasoles que han logrado desarrollarse gracias a un emprendedor agrícola. Tenemos la blanca con centro oscuro, tenemos la blanca con centro amarillo, tenemos una que es amarilla con centro marrón, tenemos una anaranjada y próximamente vamos a tener también lo que es la flor de girasol roja. Por la fecha, muchos lo están llamando el campo de los enamorados. Y es que novios, esposas y personas en plan de conquista han decidido visitar esta propiedad ubicada en Texistepeque, específicamente en el kilómetro 80 y medio de la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán. El emprendimiento se llama La Granja de Mis Abuelos y es el único campo de girasoles en El Salvador. Nuestro objetivo que tenemos por estar ya en la fecha del mes de febrero, es que vengan tanto familiares como parejas a poder tomarse fotos y adquirir también flores para este próximo 14 de febrero. La popularidad de este espacio se ha viralizado, a diario llegan turistas desde diferentes puntos del país e incluso se ha convertido en opción para excanjeros. Aseguran que es escenario perfecto para fotografías, videos, pero sobre todo para pasar un día agradable, alejado de la ciudad, porque en este caso hablamos de turismo rural. Sí, está muy bonito. Es un ambiente familiar que pueden venir todos, de chicos a grandes, adultos, todas las edades. Está muy bonito. Es muy bello y que lo sigan haciendo, pienso yo, ¿verdad? Porque si no, no hay turismo para que vengan a ver. Por eso y mucho más, hasta tour operadores han tomado como referencia este campo de girasoles para paseos en el marco del mes de San Valentín. Quienes lo visitan aseguran que el entorno enamora. Y vaya a las siguientes imágenes para que usted saque conclusiones. Cuando algo te da confianza, se nota. Por eso puedes confiar en Pollo Indio, que garantiza le des a tu familia la proteína, calidad y frescura en cada comida. Pollo Indio. Confianza desde su origen. Presentó. Y en más información, instituciones iniciaron con las jornadas de fumigación en los cultivos para evitar afectaciones por la proliferación de la langosta. Y esas personas se desplazarán a diferentes zonas como el volcán de San Salvador, Santa Tecla, Coatepeque, Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán. Para evitar afectaciones en los cultivos causados por la plaga de la langosta. Vamos a estar tres días acompañando estas fumigaciones que se hacen a través de esas motodombas que tienen un motor adicional para poder esparcir de manera eficiente el químico que se le va a esparcir, que no es dañino para la población vegetativa de la zona. Estas acciones son acciones sostenidas que han permitido a la población asegurar sus cultivos, asegurar su seguridad alimentaria, en el cual estaremos participando con diferentes tipos de instituciones como los equipos tácticos de la Dirección de Protección Civil, todo el equipo de trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Armada, gestores territoriales y todo el acompañamiento del Sistema Nacional de Protección Civil. En total vamos a tener cuatro o cinco instituciones participando. Autoridades resaltaron que mantienen controlada a la langosta y que durante esa época tiende a proliferarse. No afecta en nada a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra población. Queremos decirle que hemos identificado la variedad y que no es dañina para hortalizas brutales y granos básicos. Así como también no afecta de manera muy profunda los cafetales, que es donde ahí salida la mayor población. Son más de 80 elementos de diferentes instituciones que realizarán acciones preventivas en los cultivos. Durante 2020 se emitió una alerta a nivel centroamericano por una advertencia del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria por la presencia de langostas voladoras, las cuales fueron identificadas en al menos dos puntos del oriente del país, en San Vicente y San Miguel, que pusieron en riesgo los cultivos de maíz, caña de azúcar y pasto. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. También les informamos que un incendio al interior de una vivienda fue atendida por el cuerpo de bomberos en el pasaje Brasilia de la colonia Campos de Villavicencio, en San Salvador. Por varios minutos se trabajó para controlar el siniestro y evitar que se propagara a casas aledañas. Durante este hecho, que dejó cuantiosos daños materiales, también se atendió a una persona que sufrió una crisis nerviosa, quien fue trasladada a un centro médico para ser atendida. No se descarta que una sobrecarga de conexiones pudo haber provocado el siniestro. Sin embargo, serán las investigaciones que lo confirman. Donde sí confirmamos que la vivienda, lo que es el primer nivel, estaba completamente incendiado y se procedió a extinguirla utilizando una motobomba y cuatro bomberos y obviamente también acompañado de personal de protección civil de gobernación. Gracias a Dios, al llegar, venimos con un tiempo bastante bueno y no se permitió que se propagaran las viviendas aledañas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar este tipo de incidentes en las viviendas? Número uno, el sistema eléctrico está chequeándolo. La caja térmica es bien importante estar revisándolo. Obviamente es la parte contratada de un técnico que haga este tipo de trabajo y obviamente también lo que son las recargas de energía en las habitaciones innecesarias. Va a desconectar cada vez que nosotros salimos y verificar que esto esté completamente apagado. Y un incendio se registró en la fábrica de bloques que se ubica en el kilómetro 34 y medio de la carretera que de Opico conduce hacia Quezaltepeque en La Libertad. El cuerpo de bomberos logró sofocar el fuego logrando que no se propagara a otras infraestructuras aledañas. Son aproximadamente 12 incendios los que han atendido en las últimas horas y hacen un llamado a no realizar quemas de ningún tipo, ya que el viento puede propagar el fuego. En la carretera de Quezaltepeque, que es el Fuego Pico, nos informaron sobre un incendio dentro de la fábrica de cubloques. En efecto, se trataba de eso, pero estaba en las instalaciones de esa fábrica, pero era una quema controlada, ya que observando el lugar, pues, es quema de basura. Entonces, las recomendaciones del caso es que en este tiempo evitemos de quema de basura, ya que en varios lugares del país, pues, hay bastante viento, es bastante fuerte. Es lo que nos ayuda, pues, a que esto se propague fácilmente. Exactamente, pues, porque a veces, cuando es quema de basura, a veces hay maleza cerca, entonces, por los fuertes vientos, como les repito, pues, se propaga y a veces, pues, son fundamentales los procesos. También les informamos que los incendios forestales han incrementado a nivel nacional en los últimos días. Según Medio Ambiente, esto se debe a la situación climática de nuestro país. Sin brindar detalles, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, dijo que ya se reportan capturas de personas malintencionadas que han iniciado incendios forestales en diferentes sectores del país, a pesar de que existe un incremento en estos siniestros debido a la época seca y la condición climática del país. Se aumentan debido a dos razones. Primero, pues, estamos en época seca, no hay lluvia. Y segundo, es por la condición de viento que hemos tenido. Se hace el llamado a todas las personas para que, por favor, no inicien fuegos de tipo, de forma irresponsable. Ya hay sanciones, han habido sanciones, han habido capturas, precisamente, por iniciar incendios que han perjudicado a la población. Pero también advirtió que ya habrán sanciones para aquellas personas que contaminen el lago de Coatepeque, recientemente declarado como zona protegida. Y lo que busca, pues, es regular. Vamos detrás de varios objetivos. El primero de ellos es prohibir por completo y detener la disposición final, el vertido de residuos, de aguas residuales en el cuerpo. Si hay algún tipo de irrespeto a las normas, pues, habrán sanciones. En otros temas, el ministro aseguró que continúan monitoreando la situación sísmica en el departamento de Aguachapán, a pesar de que la actividad en el sector fue declarado como finalizada. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Ya es la una de la tarde con 22 minutos. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso. Muchas gracias por informarse con Noticiero Hechos. Les comentamos que hoy inició la entrega de tablets para los estudiantes de parvularia y primer ciclo. La primera dama de la república participó en la actividad en uno de los centros educativos de la libertad. Uno, dos y tres. ¡Ahora, mira, mira! Los estudiantes de la Escuela Parvularia del Puerto de la Libertad recibieron tablets, una herramienta tecnológica que se convertirá en un complemento en su proceso de aprendizaje, ya que aquí los pequeñitos podrán acceder a las aplicaciones lúdicas que tienen instaladas y a los sitios educativos para cada edad. La emoción de los niños era evidente. ¡Esta es linda! La entrega fue realizada por la primera dama de la república y la meta es que todos los alumnos de parvularia y primer ciclo del sistema educativo público reciban los dispositivos en los que varía el modelo y características según el nivel escolar. Tomen la responsabilidad que esto implica de tener una tablet como este, un recurso como este y que lo guíen y los acompañen. Es bien importante que aprendan a ocupar este recurso tan importante, tan bonito y que obviamente ellos van a poder disfrutar. Ya van a ver que... La idea es que sea un compartir entre ustedes y sus hijos. Las tablets incluyen el estuche protector y sus dimensiones son adecuadas para niños. Nos vamos a ir contestando las chibolitas y vamos a apretar la chibolita que deje en casa de Lula. Cuando vean la carita de Lula, ahí pone Lula. Por lo que los padres de familia agradecen que sus hijos puedan recibir estos dispositivos ya que aparte de ayudarles con su aprendizaje, también se convierte en un ahorro para las familias. Sí, como padres totalmente agradecidos por la oportunidad que ha dado el gobierno para el desarrollo intelectual de nuestros hijos y pues el beneficio es muchísimo. Realmente pues también hay un ahorro en nuestros bolsillos al gobierno dar esas tablas a nuestros hijos. Muy agradecido. A la dama, ¿verdad?, por pensar en nuestros niños, ya que va a ser una herramienta muy importante para ellos y una ayuda también a nosotros como padres. Les va a servir mucho en los estudios y en la casa para que estén aprendiendo también. Este, les va a ayudar bastante, ¿verdad?, en su desarrollo conforme ellos, este, van, les van dejando los deberes y eso les va a servir para que ellos los hagan, ¿verdad?, y progresen, pues. La entrega de tablets para los estudiantes de parvularia y primer ciclo de otros centros educativos se realizará de forma gradual. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la calle Gabriela Mistral, donde un vehículo terminó volcado. Veamos más detalles en el siguiente informe. Lo que ve en pantalla es un accidente de tránsito que se registró ayer por la noche en el Boulevard Los Héroes y calle Gabriela Mistral en el sentido de norte a sur. Los involucrados son dos vehículos, un tipo sedán y una camioneta. Al lugar llegó el cuerpo de socorrista de Cruz Verde para asistir a quienes sufrieron el percance vial. Donde se nos informó de un accidente donde había un vehículo volcado. Efectivamente nos hemos hecho presentes al lugar, pues al llegar lo que es al accidente había una persona lo que es dentro del vehículo, ¿verdad? Esta persona ha sido sacada porque no estaba atrapada, pero fue sacada y atendida por la unidad de rescate y por la unidad médica de comandos de salvamento. Así también la otra persona que viajaba en el otro vehículo que salió la menos parte, pues las dos personas están estables. Según testigos, el vehículo sedán impactó mientras se conducía a excesiva velocidad contra una camioneta en la parte trasera y respetando un semáforo y como consecuencia la camioneta terminó volcada del fuerte impacto. Uno venía con excesiva velocidad, ¿verdad? Allí colisionó con lo que es con el carro que vemos aquí, el carro gris, haciéndolo volcar, ¿verdad? Y quedando la persona pues dentro algo aturdida por el golpe, pero ha sido sacada de lo que es del vehículo, atendida por comandos de salvamento, ¿verdad? Y estabilizada aquí en el lugar. Al conductor que provocó el accidente se le realizó la prueba de alcohol, quien dio positivo con 0.275 gramos al aliento y fue detenido por conducción peligrosa y se suma a los siniestros viales que ocurren día a día en el país y que según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 3% de los accidentes durante el año pasado fueron provocados por personas en estado de ebriedad. Moise Bonilla, Red Salvadoreña de Medios. Hasta la fecha de lo que va del 2023 se registran 2,087 siniestros viales, 1,230 lesionados y 162 fallecidos, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Información para que ustedes la tomen en cuenta que también nos da una perspectiva del contexto de cómo se encuentran hasta la fecha los siniestros viales en nuestro territorio. ¿Qué diputados estudian prestaciones de ley para empresarios del transporte selectivo a través de aplicaciones digitales? Conozcamos más en el siguiente informe. Conductores que presentan sus servicios a través de plataformas digitales pidieron tener prestaciones de ley, como seguro social o cotizaciones a las AFP. Este fue uno de los temas que surgió en la reciente reunión entre los diputados de la Comisión de Transporte y representantes de estas empresas. Los diputados están en la elaboración de una nueva ley, que incluirá al transporte selectivo. También que el Estado le conceda las prestaciones de ley a los conductores, además de implementar un mecanismo en donde el Estado pueda comprobar que un conductor trabaja en una plataforma digital que esté legalizada. Además, presentaron una serie de medidas de seguridad, tanto para el usuario como el conductor, que pone en práctica la empresa. Tema que fue de interés para los diputados se tome en cuenta. Estos son todos los sistemas de seguridad que tiene nuestra plataforma. El reconocimiento facial, lo que nosotros queremos lograr es que cada vez que un conductor se conecta para trabajar, sea verificado por nuestro sistema. Entonces, a ese tipo de seguridad es la que le estamos apostando ahorita, porque sabemos de que ahora ya es mucho más escaso que se pueda cometer un robo, pero también los hay. Allá, al tiempo, pero los hay. El tema de la seguridad es algo que sí, todos llegamos al acuerdo de que se debe de mejorar y claramente, como lo han mencionado a los diputados y diputadas, es una mesa de diálogo. Son insumos que nos dejan que al final nosotros vamos a decidir, obviamente ya con el BMT y las otras instancias pertinentes o instituciones, para ver cuál es la mejor operatividad que van a tener las plataformas. La Comisión de Obras Públicas ha recibido a otros representantes de conductores privados, que también utilizan plataformas digitales, donde se han conversado temas como imponer tarifa mínima a los viajes. Sin embargo, la construcción de este marco legal continuará en discusión por la Asamblea Legislativa. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y cambiando de información, les comentamos que el Ministerio de Hacienda ya anunció la cuarta fase del Plan Antievasión y Contrabando, el cual contará con el respaldo del Gabinete de Seguridad y Fiscalía. Identificar evasores y contrabandistas es la apuesta de Hacienda en la cuarta fase de una iniciativa que busca evitar a defraudadores del fisco. Para eso pidieron apoyo de la Fiscalía, Policía y el Ejército, y así tener más herramientas dentro del país y en puntos fronterizos, y identificar a las personas que busquen sobrepasar la ley. Desde el lanzamiento de la primera parte del plan, ya se reportan al menos 200 capturas. Este día queremos anunciar la fase 4. En esta fase, volcaremos toda la fuerza del Estado salvadoreño contra los evasores de impuestos y contra los contrabandistas que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Hemos logrado resultados significativos de acuerdo a varias mediciones de organismos multilaterales y la CEPAL en específico. Nos hemos convertido a partir del año 2021 en el país que más recaudación tributaria tiene en América Latina respecto de su Producto Interno Bruto. Tenemos que perseguir a los malos contribuyentes. Malos que han sido malos porque los más de tres décadas anteriores de gobiernos, pantalla, que nunca se preocuparon por el bienestar de los salvadoreños, lejos de exigirles que contribuyeran honestamente al fisco, cobardemente los acuerparon y los incentivaron a no hacerlo. El ministro de Hacienda dijo que presentarán a la Asamblea Legislativa una reforma para el Código Tributario que implica no solvencias a los contribuyentes que no registran el pago al Seguro Social y las AFP. De acuerdo a una instrucción del presidente Nayib Bukele, en los próximos días estaremos presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma al artículo 219 del Código Tributario. Y por eso está el presidente del Instituto Salvador Año de Pensiones acá, porque a partir de que presentemos esta iniciativa y la Asamblea Legislativa lo tenga bien aprobarlo, no se emitirá solvencia tributaria a ningún deudor de cuotas patronales, ya sean del Seguro Social o sean de las AFP. Durante el evento, Hacienda reveló que desde el inicio del plan anti-evasión en el 2019 se han recaudado solo en impuestos más de 1.800 millones de dólares y según Fiscalía se han recuperado más de 20 millones de dólares con las capturas realizadas desde el 2021. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y organizaciones sociales piden a las autoridades acciones para frenar los feminicidios en el país. En lo que va del año ya se reportan al menos nueve casos. Al menos cinco feminicidios han ocurrido en los últimos ocho días en el país, una cifra alarmante para organizaciones sociales e instituciones de gobierno. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, los planes de seguridad que solo contemplan la violencia social no son eficientes en estos casos, debido a que los agresores de mujeres en este tipo de hechos se encuentran en el entorno familiar. Sabemos que ha habido un aumento, al menos de uno o dos puntos porcentuales cada año de estas muertes ocurridas en el ámbito de la pareja. Es decir, que ni siquiera, digamos, con una intervención en los planes de seguridad, en este caso el régimen de excepción, lograron contener los feminicidios. Incluso estamos viendo ya suicidios que podrían considerarse suicidios feminicidios. ¿Por qué? Porque no está considerado, o sea, la misoginia, el machismo, la violencia intrafamiliar no son considerados con criterios de alta peligrosidad que pueden determinar crímenes tan crueles como los. Durante el 2022, Hormuza registró al menos 68 feminicidios y este año ya se contabilizan al menos nueve de ellos, la mayoría cometidos por la pareja, que posteriormente se ha suicidado. Uno de los últimos ocurrió en el municipio del Carmen en la Unión y de acuerdo con Silvia Juárez, representante de esta organización, en este caso ya existían antecedentes por otro hecho similar. En ese sentido, el Estado salvadoreño asume una responsabilidad internacional por hechos cometidos por particulares en los que el Estado tenía conocimiento de un riesgo real y cierto sobre la violencia contra las mujeres. Quiero referir al hecho que ocurrió en la Unión, el primero de ellos, y que había una persona, o sea, el perpetrador, el supuesto perpetrador, era una persona que ya había cumplido una condena por un hecho similar. Por su parte, la población pide mayores acciones de parte de las autoridades y que las instituciones generen más confianza para denunciar la violencia intrafamiliar. Pero sí, las autoridades también deberían de estar pendientes, ¿verdad? Porque no puede ser que estén muriendo tantas mujeres. En este caso, sí, ¿verdad? Se da mucho la violencia intrafamiliar y creo que las mujeres no denuncian es por mi adorno. Pero creo que las instituciones están para ayudar. Así que igual, que no se queden calladas y que ante cualquier abuso, pues que denuncien. Creo que esa es la principal razón, el miedo a la pareja y quizás a veces cuando hay hijos de por medio, las mujeres prefieren quedarse calladas por proteger a sus hijos. ¿Qué considera que se debe hacer? Poner más leyes que protejan y que de verdad aseguren a la mujer que van a estar seguras si denuncian a su pareja. Ormusa también detalla que semestralmente se tienen aproximadamente 2.900 denuncias de violencia sexual contra la mujer, lo que se traduce en un alto índice de embarazos en adolescentes. Estamos viendo indicadores interesantes y muy alarmantes de mortalidad materna, precisamente que están asociados a estas determinantes que tienen que ver con el embarazo a partir de la violencia sexual. También vemos que va a ser puesta arriba para las víctimas el poner límites a estos abusos. Si sabemos que los abusadores están en sus entornos de confianza, llámese en centros escolares, llámese en el hogar, llámese en entorno comunitario. Y donde no vemos una inversión decidida sobre la atención a la violencia especialmente sexual. La representante de esta organización espera una acción inmediata de parte de las autoridades para frenar estos hechos. Recientemente, el Gabinete de Seguridad se reunió con el presidente Nayib Bukele para abordar la problemática. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. También les comentamos que se presentó una propuesta de reformas al Código Procesal Penal para que el delito de feminicidio, en cualquiera de sus formas, no prescriba de la acción penal. Se trata de enmiendas a los artículos 32 y 34 de la normativa, de tal forma que se garantiza la protección de las mujeres. Un día de vencerse el estado de excepción en el país, el Gabinete de Seguridad presentará la onceava prórroga a la Asamblea Legislativa. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el pasado 27 de marzo de 2022, medida que tiene suspendidos los derechos constitucionales de los salvadoreños bajo el argumento de accionar en contra de las pandillas que, por año, atemorizaron más bien a la población. Según los últimos datos publicados por las autoridades, en el marco del régimen de excepción, se ha capturado a más de 63 mil criminales. Hoy tenemos una gran noticia para todas las personas que están salvadoreños y salvadoreñas que trabajan en la industria de la panadería, repostería, pastelería y pizza. La expo pan, pizza y repostería está de regreso. Y este 2023 queremos marcar un precedente en la industria de la harina junto a ustedes. Un evento de CMI y un lugar para poder aprender, para innovar y para crecer. El punto de encuentro es Salamanca, esto en Nuevo Cuscatlán, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entrada es totalmente gratuita. Así que ustedes van a poder encontrar ahí charlas junto a expositores de talla internacional, demostraciones y mucho más. Pueden obtener más información visitando el sitio web exportacmi.com o también buscarles como Expo Pan y Pizza en redes sociales. Expo Pan, Pizza y repostería, un lugar para crecer. Y para la Cámara de Pequeños y Medianos Agricultores, el anuncio de venta de insumos agrícolas por parte del Estado no tendrá mayor incidencia en la reducción de los costos finales, mientras existan intermediarios en la importación. Alzas en los insumos para desarrollar la actividad agrícola y ganadera han sido reportadas en los últimos días. El viceministro de Agricultura, Oscar Martínez, detalló que ya se encuentran trabajando una estrategia para reducir los costos. Mira, es innegable que han subido. Todos los insumos agrícolas han subido, sobre todo porque te puedo decir que más del 90% es importado. Intervenimos en los insumos agropecuarios porque compramos y los estamos vendiendo a costo. Con eso estamos dando un golpe directo a aquellos agroservicios y personas también inescrupulosas que vendían los insumos a precios exageradamente altos. Por su parte, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios señaló que a pesar del plan del MAC, no habrá mayor incidencia. Agrocenta, nosotros hemos dicho que sí ayuda al productor, pero no resuelve el problema. ¿Por qué no resuelve el problema? Porque Agrocenta compra a nivel interno, o sea, le compra a los importadores directamente. O sea, que el costo disminuye un 20%, que al final, como ellos no pagan el IVA, al final es solo un 7% que viene disminuyendo. Nosotros le hemos dicho a la gente del CENTA que deberían de ser ellos los importadores para poder que en realidad el precio disminuya. Treminio agregó que los agricultores, además de continuar enfrentando la tendencia inflacionaria, tendrán que enfrentar otras dificultades, como el pago por el uso del agua. La situación del sector agrícola va a estar similar al año pasado y con la agravante que con la entrada en vigencia de la ley del agua lo están diciendo que los productores que se dedican a la producción con sistemas de riego van a tener que pagar canon por el uso del agua. Que nosotros le decimos que esa situación, en vez de ayudar al productor nacional, va a perjudicar al productor nacional. ¿Por qué? Porque los ponen en desventaja completamente en relación a los productores de Centroamérica. Centroamérica, vamos a ser el único país de Centroamérica donde los productores tengan que pagar por el servicio o por la utilización del agua. Granos básicos como el maíz y el frijol y productos alimenticios como los huevos se han visto afectados con aumento de precios debido a la continua alza en insumos para su producción. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo, para lo que resta de esta tarde nos enlazamos con el meteorólogo Jonathan Hernández. Muy buenos días, ese es el pronóstico del tiempo para este martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Para este día no esperamos lluvias sobre el territorio salvadoreño, tenemos la incidencia del flujo del este, el cual va a mantenerse acelerado sobre la región centroamericana, generando que sobre todo en las zonas altas, aún este día tengamos algunas ráfagas de viento que alcancen los 30 kilómetros por hora, y esto es válido también para la zona costera. Muy cálido el ambiente en horas del mediodía, alcanzando temperaturas en la zona occidental entre los 30 a 34 grados Celsius, la zona centro entre los 30 a los 35 y la zona paracentral y oriental desde 27 hasta 38 grados Celsius. El ambiente en horas de la noche y la madrugada, relativamente fresco, con mínimas de 17-23, de 18 a 19 en la zona centro, y la zona paracentral y oriental entre los 15 hasta los 22 grados Celsius. En cuanto al pronóstico marítimo costero y oceanográfico, una precaución por corriente de retorno, y otra más debido siempre a los vientos acelerados en aguas profundas correspondientes al oriente del territorio, que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas, ubicadas desde Son Sonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Como siempre, les agradecemos por su sintonía. Esto ha sido todo por hoy y les invitamos a que se mantengan pendientes de las próximas emisiones de Noticiero Hechos. Será hasta mañana. Feliz tarde.